¿Cómo están queridos pollitos? ¿Cómo están queridos estudiantes? Miren, este video lo quiero hacer lo más profundo posible sobre, digamos, quiero hablar sobre el anticristo porque lo que he notado es que hay muchas, hay muchas muchas, digamos, pensamientos infantiles con respecto a eso yo he venido para hacerlos a ustedes más listos, más inteligentes porque dice la enseñanza y la instrucción que cuando tú te juntas con sabio, con un sabio, sabio te harás y si te juntas con un necio, serás quebrantado ahora yo les quiero decir, les quiero decir y explicarles debido a su mente infantil drogada con ilusiones ¿Qué haría? ¿Qué haría un verdadero anticristo? Si es que algún día lo mata porque me da esta risa esto ¿Qué haría realmente un anticristo? ¿Qué haría realmente un antimesías? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Si fuera, si fuera real, si fuera un enviado real, debe de ser este, suspicaz, inteligente, superdotado entonces, ¿qué haría? primeramente, él no vendría alzarles la voz no, él trataría desde el principio caerles bien él no los trataría de pollitos como yo les digo que son pollitos porque tienen el pico largo y tienen el cerebro pequeño y tienen el pico largo para hablar cosas de su cerebro pequeño en vez de ser como Tok como que él tiene su pico larguísimo pero mientras más largo es el pico de él es más fino, más cerrado mientras más sabe, menos se pronuncia menos misterio transmite ¿Qué haría este enemigo, este enemigo de usted? como la finalidad de él es tenerlos como estúpidos no abrirles la mente él llegaría, él no llegaría como lo dicen no sean tontos, no sean tontos, le insisto no sean tontos ni ilusos él no llegaría a hacer guerra él no llegaría a tirar bombas él no llegaría a hacer absolutamente nada ¿saben lo que dice ahí? que va a traer hambre que va a traer desnutrición no él llegaría a hacer exactamente lo mismo que hizo Yahshua él llegaría a hacer exactamente lo mismo llegaría lleno de amor de amor, de un falso amor ay te quiero hermano te amo beso y abrazo beso y abrazo él llegaría a hacer exactamente lo mismo que hizo Yahshua fueran como dos gotas de agua Yahshua y él mi hermano y él tú de imbécil me tratas a mí como anticristo pero es de imbécil porque yo te estoy diciendo que yo soy el hermano de él hermano de él y yo no he venido a llevar a salvar a nadie aquí nadie se está muriendo mira, solo se puede salvar al que se está muriendo o al que un monstruo se lo está comiendo y yo no soy salvador yo soy educador y aquí nadie se está muriendo aquí la gente está estúpida la gente está estúpida e ignorante por eso me mandan como el gran sabio el gran maestro sabio a educar a esta gente que no entiende nada aquí nadie se está muriendo ¿cómo va a llegar un salvador si aquí nadie se está muriendo? ¿a quién están matando? ¿a quién están persiguiendo? ¿qué monstruo se lo está comiendo? ¿quién se está ahogando? para que los vengan a salvar portes en serio portes en serio yo no sé yo no sé nunca yo había visto en los millones y regras de millones de años que yo tengo enseñando yo nunca había visto en una escuela tanta estupidez tanta ignorancia yo no había visto yo no había visto y eso que soy uno de los más grandes evidentes entonces ¿qué haría un anticristo real? un anticristo real sería una gota exacta exactamente igualito 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 a Yahshua o bueno a Jesús a Jesucristo así como tú le faltas el respeto a mi hermano diciéndole otro no él fuera igualito y viniera a parar enfermo a curar esto a curar él no dijera nada no se él no se mezclaría con corrupto copiaría igualito y se hiciera de adrede matar a propósito se hiciera de adrede matar fingiría su muerte fingiría su muerte y al tercer día resucitaría supuestamente y una vez que ese original anticristo antimesía resucitaría supuestamente habiendo copiado exactamente lo mismo que hizo Yahshua de coger apóstoles pescadores exactamente lo mismo exactamente lo mismo después de haber hecho exactamente lo mismo una copia idéntica él supuestamente resucitaría llamaría a su nave y a todo esto se lo llevaba y tú te vas bien creído que te estás yendo con Yahshua y tú te fueras bien creído que te estás yendo con Yahshua y te estás yendo a un planeta lleno de dolor en donde te van a abrir el cráneo y se te van a comer el cerebro 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 endulzado alineado con idiotez con ignorancia dices que yo hablo con ego cuando yo digo que lo que hablo es lo que me enseñó mi padre y mi hija que yo hablo con ego si yo digo yo 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 tocando mi conciencia que está purificada por el fuego y alimentada por la luz de la sabiduría lo que tú no te has puesto a pensar que si tú a mí me miras y lo que tú sientes por mí si tú sientes rechazo por mí el rechazo yo estoy acá tranquilo el rechazo está en ti si me ves feo la fealdad está en ti si ves maldad en mí la maldad está en ti ¿entiendes? si tú ves desconfianza en alguien la desconfianza está en ti porque el otro está acá todo lo que tú sientes está en ti si tú sientes que yo digo la verdad es porque la verdad está en ti así es como es pero están tan ebrios que no logran entender nada 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 quizás esperen es que yo me vaya para recién querer entender mis enseñanzas entonces el verdadero anticristo si es que algún día lo mandan vendría a copiar exactamente lo mismo se haría matar resucitaría y todo esto se lo llevaría ¿por qué? porque tú de imbécil tú de imbécil te fueras creyendo en lo que ves sin darte cuenta que solo creer no te va a permitir alcanzar una evolución para tú para tú poderte subir a un buen carro tienes que estar lleno de conciencia entender y ser listo porque de cierto les digo que a mi mundo no va a entrar ningún drogadicto a mi mundo no va a entrar un imbécil a mi mundo no va a entrar alguien que no tenga sabiduría que no pueda ser cordial que no pueda ser bondadoso que no abra su corazón para sentir el verdadero amor tú no creas que a un buen mundo vas a ir solamente porque crees o porque te arrodilles estás mal estás perdido si no ganas conciencia no se te van a abrir buenos porque nomás es decir yo creo así le creo que resucita y ya te van a llevar estás loco estás loco si creo pero sigo fornicando sigo bebiendo sigo fumando sigo matando si si creo sigo siendo egoísta sigo siendo un perverso mis dos malditos ojos siguen malbujando los dos malditos ojos que tú tienes solamente sirven para decirte a ti mismo lo que tienes dentro ve a una mujer ella va tranquila caminando pero lo que sientes acá la lujuria esa lujuria está en ti esa lujuria está en ti todo lo que sientes está en ti nadie te hace sentir nada tú lo sientes solo está en ti eso hiciera el verdadero anticristo ese no tiraría ni una sola bomba ni le dijera a nadie que tire una bomba para ti supuestamente fuera exacta bueno 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 más más manso que un cordero más manso que un cordero y te llevaría claro que te llevaría si tú de imbécil tú de imbécil pensarías que ando solo creo me entrepo y me voy pobre de ustedes querido el que no gane conciencia y no se le active en su interior inteligencia entendimiento al que no se le active en esas dos cosas porque solamente la inteligencia y el entendimiento te abren las puertas para que se manifiesten cosas dentro de ti cosas buenas el que no gane esas dos cosas no va a ir a una buena estancia esa es la verdad tú verás si la recibe tú verás si no ese no es mi problema yo mi trabajo es decir cosas las seis cholo no me ir yo no 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 no